Si ustedes alguna vez soñaron con tener una casa en un árbol, pues aquí pueden disfrutarlo si no lo tienen. Aquí hay una casa en un árbol. Hola, ¿qué tal mi gente curiosa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se la están pasando genial en este nuevo año. Pues estamos en otro nuevo lugar turístico. Y pues, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Este lugar tiene un mini zoológico, también aparte de eso tiene unos animalitos que producen un néctar medicinal. Y aparte de eso tiene áreas verdes, tiene piscinas y pues la variedad de animalitos lo vamos a ver viajando en este lugar. Si tú quieres enterarte en qué lugar estoy, pues no te pierdas este video porque va a estar buenísimo, buenísimo para todos los que quieran turistear por aquí. Ya saben, así que quédense en este video y les comento de todo. Y bueno mi gente curiosa, continuamos con este video. Estamos caminando ahorita por este grandioso lugar y pues les voy a decir de una en dónde estoy, en dónde estoy curioseando el día de hoy. Y en este grandioso video, pues estoy ahorita en el parque ecológico Balneario Chesú. Como ustedes pueden ver su emblemático nombre está aquí arribita. Les voy a dejar unas tomas ahorita para que ustedes lo disfruten. Porque este lugar, aparte de tener las áreas verdes, tiene lugares para descanso y esta gran piscinona. Ahorita les doy detalles de cuánto de profundidad tiene. Y bueno, desde aquí se puede ver todo lo que es la piscina y está demasiado grande, está demasiado grande. Les comento que igual, aunque sea grande esta piscina, también se pueden meter los niños. ¿Por qué les digo? Porque esta piscina tiene un desnivel. Empieza desde 0 metros hasta 1.65 metros de profundidad. Y algo muy especial, muy especial para todos los cuates ahí que son muy extremos, son cero miedo. Y que son muy chispudos y también talistes, como el Tres Quiebres San Nigo. Acá hay un área para echarse los clavados. Vamos a ir a verlo, a ver qué tal es este pequeño área para echarse unos mortales por ahí. Miren, miren, está bien engasado, está bien engasado. Vamos a ir a ver por ahí. No nos vamos a echar el clavado porque no hemos puesto la ropa del chapuzón, pero ya al ratito, ya al ratito. ¡Un clásico! Y cheque nomás, cheque nomás. Sí está alto, está altísimo. Y ya a chance de un clavado ahí está, quedaría fenomenal, quedaría chilerísimo. Este lugar tiene varios animalitos que podemos interactuar con ellos. Podemos acariciarlos si es que se deja o si somos donadores. O si somos donadores de animales. Este, aquí encontramos un amiguito. Esto es una llama. Muchas personas se han tomado fotos con esos en las redes sociales y pues es algo también, una atracción que tiene este grandioso lugar. Miren, aquí está. También les voy a dejar una toma de unos ponis, porque hay ponis. A algunos niños también les gustaría acercarse a un poni, pues por acá también hay. Como les venía diciendo, parte de la piscina, sí hay piscinas para niños. Hay una especial para niños, está en este grandioso lugar, miren. Está en este lugar y pues ahorita está vacía porque lo están limpiando. Amigos, antes de seguir, recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Chinocurioso GT. En Facebook estoy como Chinocurioso y suscribirse a este canal y activar la campanita para que YouTube les notifique en cuanto yo suba un video. Amigos, antes de poder irse a bañar uno ahí a echar un chapuzón, pues uno se debe bañar y es una prioridad que tienen acá también. Y aquí están las duchas. Y bueno, hay que echarse un baño dentro de estas palmeras y te reciben los pavorreales. Es que, que hermosos, vamos a ver si no se van, no se van. Uy, miren, aquí vas entrando, disfrutando, disfrutando de estos. Uy, se fue. Aquí vamos a ir a ver cómo están las duchas. Miren nomás. Aquí, aquí vamos a entrar a uno. Uy, aquí sí, te echas un bañito, miren, al compás de la naturaleza y la marimba. Están gasados. Y son varios, hay varios acá para poder disfrutar. Y están bien chileros, muchachos. Y bueno amigos, aquí ando echándome un Agustín, disfrutando del atardecer y pues está magnífico. Si pueden observar ustedes, aquí hay lugares de descanso. Hay varios, están hechos de piedra con cemento y pues está chilero, muchachos. Y les comento, muchachos, aquí hay unas piedras muy interesantes. Y eso va a ser tal vez en el próximo video. Pero estas piedras que vemos acá tienen un diseño muy diferente. ¿Por qué les digo? Porque tienen como estas chispitas de brillantina, podría decírselo así, describiéndolo tan literal, tan viéndolo así normal. Pero estas piedras normalmente las miramos en Chuanimabaj, un misco viejo, si pueden llamarlo así. Tal vez algunos de ustedes sabrán y si no saben, pendientes porque en mi próximo video posiblemente vaya a ese grandioso lugar. Y pues están hechas de algunas de esas y pues está muy chileros. Ustedes pueden observar hasta sombría, de todo hay por acá, muchachos. Así que nos estamos echando un relax porque aquí parece una playa. Si ustedes alguna vez soñaron con tener una casa. En un árbol, pues aquí pueden disfrutarlo si no lo tienen. Aquí hay una casa en un árbol. Está grandioso, está grandioso. Miren, por aquí podemos venir a echarnos unas buenas fotonas. Mira nomás. Y no hay nada abajo. Nada. Vamos a ver, vamos a subirnos, a ver qué hay por acá. Buah. Vamos a ver. No podemos subirnos. Asustado, Potter. Ni un poco. Ojalá que no botemos la cámara. Ojalá que no la botemos. Y nos subimos. Voy a dar una vuelta para que cheque. Vamos. La casita del árbol. Está bonito, muchachos. Está bonito. Tiene un toque bien rústico. Ahí hecho de madera. Tiene buenos refuerzos. Y pues está bien. Aquí, imagínate. Un cuate desde allá abajo. Tomándote una buena foto. La envidia del Instagram. Y bueno, para los chiquitines hay columpios. Aparte de los animalitos que vimos. Ya vimos monos, micos, ponis, pavorreales. Algunos, algunos, ¿cómo se llaman? Coquechas, algo así se les llaman. Unos tipo de aves. Además de esto, estábamos ahorita en la cancha. Estamos en la cancha. Esta es la cancha como general que está por acá. Como está muy amplio el lugar. Podemos observar pequeñas. Así como estas. Donde familias enteras pueden cocinar. Y también vemos aquí lo que son el sembradío de bambú. Del bambú amarillo y al verde. En este lado hay bambús. Bambú amarillo. Vamos a ir por acá. A ver el bambú verde. Que se mira muy interesante. Muy, muy interesante. Y yeee. Mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Aquí está. Pues les comento mucho. Que este lugar está apto para venir a disfrutar del pequeño zoológico. Venir a disfrutar de un almuerzo con la familia. Venir a disfrutar de las atracciones. Venirse a echar un chapuzón también por acá. A este grandioso lugar. Una chamusca, por qué no. Y también está apto para la fotografía. Hemos visto en las redes sociales. Que han subido muchas fotos. Ya sea de Chimaltenango. Modelos de antigua. También propios de acá. Que han venido a tomarse fotografías. Aquí en este grandioso lugar. Este lugar está en constante remodelación. Mucha parte de esto. Ustedes pueden ver acá. Miren esto. Están haciendo como un tipo mirador de acá para acá. Y también les comento. Ahí los encargados nos dijeron que también hay lugares privadas. Por ejemplo, si hay algún grupo de amigos. Alguna organización o algo por el estilo. Que en particular quiere estar en un área como privada. También hay acá. Y pues se puede alquilar ese pequeño lugar. Por aparte. Les voy a enseñar un área como privada. Para reservar acá allá. Que está muy bonita. Así que pendientes, pendientes. Ahorita vamos para allá. Solo quiero decirles que también hay churrasqueras. En cada chocita hay churrasqueras. Para que uno traiga su bracita. Su carnita azadita. Y echarse un almuerzón pérez. Acá estaría chilero. Ahí con la sombra de estas palmeras. Y también de estas pequeñas sombrías. Amigos, como les había comentado. Que si hay áreas privadas aquí. Únicamente para algún grupo de personas. Que en verdad que estar así. Mire, no me moleste. Pues hay lugares. Hay lugares aquí para poder reservar. Y miren esta pequeña cabañita. Pequeña canchita así de grama. Para echarse una chamusca. Así que vamos a ver la cabañita. Ya que no hay gente. Es que venimos un poquito ya en la tardecita. Para que esté un poquito despejado. Y así ustedes puedan disfrutar de este lugar. Estamos en la cabaña. Acá podemos observar el precio. Alquiler 100 quetzales. 100 quetzales. Y sos dueño por un rato. De esta cabaña. Y ya cuenta con una mesita. Su como se llama. Y adelantito una piscina. Grandioso. Y ahorita no está en funcionamiento. Pero acá se aprecia una cascada. Una cascada. Y bueno amigos. Ahorita precisamente estamos en un gran salón. En una gran cabaña. Por decirlo así. Que tiene que abarca varios metros. Y viene siendo como un tipo. Salón multi eventos. Y precisamente. Si uno quiere venir a reservar este lugar. También lo puede hacer. El costo aproximado. Es de 300 quetzales más o menos. Según los encargados que nos platicaron. De este lugar. Y pues este lugar tiene algo muy peculiar. Viene teniendo esto como un escenario. Y acá está todo el salón. Si ustedes quieren traer alguna comidita. Alguna refa. O algo por el estilo. Pues pueden traerlo. Porque aquí está permitido. Además si se les olvida traer. Pues aquí también tienen tiendas. En donde ustedes pueden comprar algún refresco. Alguna golosina. O algo. Que les apetece comprar en esta tienda. Pues aquí lo pueden hacer. Así que no hay ningún problema. Nomás entrando unos metros. Te vas a la dirección izquierda. Y podés ver desde aquí. Todo lo que hay. Y pues. Les comento también. Que el precio de la entrada. Es de 20 quetzales por persona. Y niños menores de 5 años. No pagan nada. Y tenés derecho a disfrutar. De todo. En este momento. Estamos apreciando estas cajas. De madera. Que están hechas acá. Y aquí están las abejitas. En donde se produce miel blanca. Miel blanca es un producto. Es un néctar medicinal. Y pues acá lo cosechan. Porque en las tiendas. En las tiendas donde yo les mencioné. Donde venden refrescos y gaseosas. También venden las botellas de miel. Y pues para que puede servir esto. Pues muchas personas lo utilizan. Para varias medicinas. Medicinas para curar varias enfermedades. Pero también el enfoque principal es para. También para los ojos. Por si tenés alguna infección. Alguna alergia. O cataratas. O algo por el estilo. Al aplicarse esta miel blanca. Te puedes curar. Es una medicina muy natural. Y muy usada por nuestros abuelos también. Y pues personas que también usan la medicina natural. Con monte y todo eso. Pues es un maravilloso producto. Y bueno amigos. Para finalizar este gran video. Les voy a decir en donde queda este lugar. Este lugar queda en el kilómetro 64.7. Ruta a San Martín Clotepeque. Este viene siendo parte del municipio de San Martín Clotepeque. Ya en su aldea Shesug. De ahí proviene también el nombre. Que es el parque ecológico Shesug. O también conocido como Balneario Shesug. ¿A cuántos minutos de Chimaterango queda? Queda como aproximadamente 20 minutos. Y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Mucha. Ya recuerden ahí. Que no olviden comentar. Porque se viene un nuevo video lleno de saludos. Porque tengo eso pendiente. Y ya saben. Chino Curioso. Suscríbanse y activen la campanita. ¡Órales!